Hola, hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a otro video decembrino. Este creo que lo subiré después de Navidad, así que pues ahora sí que feliz año nuevo que nos está acercando. No sé si me da tiempo para subirles al menos un videíto más, depende de mis tiempos la verdad, pero puede que este sea el último de este año, ya lo veremos. Pero se me ocurrió, ya que estamos en esta temporada festiva y todo esto, y creo recordar, creo, o sea, no recordar lo mal, que nunca les he hablado, sí les he hablado sobre las festividades, o sea, cómo se festeja el Año Nuevo o la Navidad en Lituania, pero no les he compartido el, digamos que, vocabulario relacionado con esta temporada. Tal vez en uno que otro video se lo he escrito, pero no he hecho un video, digamos que aparte, por separado. Así que si les gustaría aprender unas cuantas palabras nuevas en lituano relacionadas con esta temporada festiva, navideña de Año Nuevo, quédense a ver este video. Y bueno, aunque este video se lo subiré unos, no sé, tres días tal vez después de la Navidad, vamos a empezar con palabras relacionadas con la Navidad, o bueno, antes, más bien, digamos así, decidí empezar con el Adviento. Hay personas que lo festejan, digamos así, o celebran, cómo llamarlo, tanto aquí en México como en Lituania. Hay personas que no saben qué es, esto lo pueden investigar ustedes en Internet, por si no saben qué es el Adviento. Hay personas que han escuchado la palabra calendario, bueno, las palabras calendario del Adviento, que tal vez no es tan popular aquí en México, digamos así, o no es tan conocido, aunque sé que hay personas que sí conocen, o sea, han escuchado esto, digamos de esto. Es tal vez cosa más de países europeos, no de todos, no necesariamente de todos, pero en Lituania sí se sabe que es un calendario de Adviento. Normalmente es de chocolates porque es para niños, normalmente son 24 chocolates o 25 en algunos casos, porque lo empiezas a abrir el primer día de diciembre, justo, digamos que cuando empieza el Adviento, se supone, y vas contando los días hasta la Navidad. Y entonces el Adviento es una palabra muy fácil para ustedes, para aprender, para los hispanohablantes. Adviento en lituano es Adventas. Y no sé, tal vez les gustaría saber cómo se dice calendario de Adviento, entonces también se lo voy a decir y escribir en la pantalla. Y el calendario de Adviento en lituano es Advento Calendoros. Entonces, Adviento es Adventas, y calendario o calendario de Adviento es Advento Calendoros. Ahora sí, pasemos a la Noche Buena, que es una festividad muy importante para Lituania, y tal vez menos importante para los mexicanos, digamos así, porque ustedes hacen más énfasis en recibir la Navidad, al menos esta ha sido mi experiencia, ya se lo he dicho varias veces. Entonces, Noche Buena en lituano es Kuchos, la palabra es Kuchos, es una palabra muy lituana, yo creo que no se parece a, o al menos no se parece a las palabras de ningún idioma que yo hable, que yo sepa o haya escuchado, digamos así. Así que sí, Noche Buena en lituano es Kuchos. Pasemos a la Navidad, que es una festividad que a mucha gente le encanta, y es lo que más se festeja, digamos que en el mundo, digamos así, la mayoría de las veces. En lituano, pues la versión corta, por así decirlo, sería Kaledos. Kaledos también es una palabra lituana, digamos así, de origen, creo que será de origen lituano, no he buscado el origen, pero creo que tampoco he escuchado en otros idiomas una palabra parecida, por así decirlo. O bueno, también lo pueden ver, más que nada, escrito tal vez, o sea, como en postales o así, digamos así, Shventos Kaledos, que sería como Santa Navidad, por así decirlo, porque Shventos es santo, no sé si bendecido sería la palabra, pero digamos que santo, entonces para nosotros la Navidad es como santa, digamos así, entonces Shventos Kaledos muchas veces van a ver escrito, no sé, en postales, como dije, o en tiendas, por ejemplo, también con abreviación, digamos así, no toda la palabra Shventos, que sería la letra X y V, digamos así, eso significa, por si ven algo así y se quedarían, no sé, se quedan viendo así como que esas dos letras, ¿qué significan? porque Kaledos es Navidad, entonces hay como dos versiones, Kaledos o Shventos Kaledos, y significa lo mismo, Navidad. Obviamente parte de la Navidad es Santa Claus, en México se conoce como Santa Claus por la influencia estadounidense en España y tal vez en otros países ustedes me pueden decir, obviamente porque yo tampoco me lo sé todo, yo no sé si en Argentina o en Perú o en República Dominicana es Santa Claus o es Papá Noel como lo es en España, así que como sea que lo conozcan, Papá Noel o Santa Claus, en Lituania no es Santa Claus ni es Papá Noel, por así decirlo, tenemos nuestras palabras para el mismo personaje, en Lituano es Kaledu Senales, pues la primera palabra les ha de sonar, ya, y han de más o menos tener una idea de qué es, ¿verdad? Kaledu quiere decir de Navidad, Senales es viejito, entonces en Lituano es Santa Claus o Papá Noel es básicamente viejito de Navidad. Y sí, es viejito, ¿no? Con barba. Luego sigue la noche vieja, en Lituania yo diría que no mucha gente usa, digamos, que ese término, esa palabra, normalmente se habla simplemente del año nuevo, ya digamos así, pero bueno, sí también les voy a decir cómo se dice noche vieja en lituano, porque pues lo pueden escuchar tal vez de repente o ver escrito en algún lado, o más que nada cuando, digamos, que invitan a recibir el año nuevo en, no sé, en algún lugar, en algún restaurante, lo que es muy, digamos, que común y popular en Lituania, entonces puede que vean escritas, digamos, esas palabras, porque son varias palabras en lituano, entonces noche vieja en lituano es Nauiuyu Matu Ishvakares, Nauiuyu Matu Ishvakares, es como, digamos, que la noche antes del año nuevo, tal vez podría ser la traducción. Ahora seguimos con el año nuevo, que sería básicamente, pues, del 31 al primero, bueno, año nuevo técnicamente es el primero de enero, pero bueno, es como esa transición, digamos así, entonces año nuevo en lituano se dice Nauiaye Mati, Nauiaye Mati, entonces yo creo que ya les va quedando más clara la frase anterior, Nauiuyu Matu Ishvakares, lo que les dije que significa noche vieja, y Nauiaye Mati, año nuevo. Y luego otra festividad que es muy importante en México y en España, y posiblemente en otros países de donde sea que me vean, siempre les pido que me digan en los comentarios para que yo aprenda cómo se celebran ciertas festividades en sus países, porque me gusta aprender, me gusta, pues, conocer las diferencias o las similitudes, porque obviamente yo no conozco a todos los países, y muchas veces, así como ustedes hablan de Europa como de un país, digamos así, de dicen voy a Europa, digamos así, pues muchas veces del otro lado del mundo también dicen, pues, voy a América Latina, por así decirlo, o a Sudamérica, pues no es un país, obviamente son varios países y pueden tener sus diferencias y sus similitudes en sus tradiciones, entonces, pero digo, en México a los Reyes Magos es otra festividad importante, porque pues se reciben los regalos y todo eso, y en España también lo es, en Lituania no es importante, digamos que ese día no es, o no es tan importante, digamos así, esta festividad, pero aún así les voy a decir cómo se dice, aunque sé que ya se lo he mencionado en otros videos, en Lituano los Reyes Magos es Tris Karale, no son Reyes Magos para nosotros, para nosotros son tres Reyes, Tris significa tres y Karale Reyes, Tris Karale, los Reyes Magos. Y bueno, para cerrar este video, quiero enseñarles un par de palabras más que, aunque no tienen técnicamente nada que ver ya con las festividades, pero tienen que ver con la temporada, con el invierno, y muchas veces la gente asocia esta temporada justo con estas dos, tres palabras que les voy a mencionar, y la primera de ellas es la nieve, muchas veces a la gente pues espera que nieve, o sea, depende de dónde vivan obviamente, pero dicen, bueno, la Navidad, quiere decir todo nevado, todo blanco, y todo eso, que no siempre es el caso, al menos en Lituania, para ser sinceros, digamos así, pero bueno, aún así quiero enseñarles la palabra nieve en lituano, que es en masculino, en español es en femenino, en lituano es en masculino, y es sniagas, sniagas, puede que les cueste trabajo pronunciarla, porque los hispanohablantes, siempre que la palabra en otro idioma empieza, o sea, cualquier palabra puede ser un apellido, por ejemplo, si empieza con la S, ustedes ponen la E, o sea, al principio, o sea, sniagas, y no es sniagas, tienen que esforzarse, y tratar de pronunciarla bien, es sniagas, sniagas, nieve, y la última palabra que quiero enseñarles, bueno, técnicamente van a ser dos, porque pues pueden escuchar como que de diferentes maneras, llamar la misma cosa, por así decirlo, y es este muñequito, que lo verán en la foto de este video, decidí, este, yo pues, tomarle foto, digamos así, o tomarme foto con este muñequito, que es una decoración de árbol, que compré este año, que es una tradición que yo me creé en mi cabeza, se me hizo bonito cuando nació mi hija, empezar a comprar uno que otro adorno nuevo, para que ella tenga como, no sé, pueda decir, 20 o 30 años después de, mira, este adorno fue tal vez el primero, o, estos adornos son, o sea, desde que yo nací, digamos así, entonces, bueno, este es uno de los adornos que compramos este año, y pues es parte de este video, entonces, quiero enseñarles a, como se dice, muñeco de nieve, bueno, aquí se dice en México, muñeco de nieve, no sé, como si dirá en Paraguay, en Venezuela, por ejemplo, este, ustedes me dicen, entonces, en lituano, en mi infancia al menos, se decía, San is Besmeganis, San is Besmeganis, y mucha gente sigue, pues, diciéndolo así, que sería como viejito, sin cerebro, suena muy raro, la verdad, en español, viejito sin cerebro, porque San is es viejo, viejito, bueno, viejo, técnicamente, porque, calea de señales, señales es como en chiquito, o sea, viejito, y San es como, no es diminutivo, entonces, viejo sin cerebro, Besmeganis quiere decir sin cerebro, pues, sí, no tiene cerebro, tiene una sonagoria, y, también pueden escuchar a la gente decir, Sniego San is, lo que sería viejo de nieve, lo que tal vez para ustedes suene como que más, más bonito, más lindo, no sé, este, y tenga como más sentido, tal vez, viejo de nieve, entonces, sí, Sniego San is, también podría ser otro nombre de este muñeco de nieve en Lituano. Hasta aquí este videíto está, no sé, está como pequeña clase de vocabulario relacionado con las festividades de fin de año, espero que les haya gustado, que les haya servido, que les sirva en un futuro, para cuando, no sé, tal vez el próximo año vayan a Lituania, justo en esta temporada, y ahí van a poder sorprender a todos los lituanos con su vocabulario, con todas esas palabras relacionadas con esta temporada, y si este video les gustó, por favor, denle me gusta, porque esto ayuda a llegar a más personas aquí en YouTube, compartan este video con las personas que estén buscando información sobre mi país, a natal Lituania, o están buscando, pues, palabras, vocabulario, clases de lituano, puede que este video les sea, pues, sea de su interés, digamos así, les ayude, suscríbanse, este es su canal, si todavía no lo hayan hecho, déjenme sus preguntas o dudas, o bueno, respuestas a mis preguntas y mis dudas, por favor, cuídense mucho, muy feliz año nuevo, por si no nos vemos, y este, por si nos vemos en el 2023, así que, muy feliz año, que lo festejen muy bien, y obviamente que queden sanos y salvos, o sea, todo con la cabeza, les mando muchos besos y abrazos, y pues, nos estaremos viendo en un próximo video, bye, 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 bye,